Hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. Paso por aquí para contarles que a pedido de tantos seguidores de el mundo entero, lanzo mi nuevo curso nivel 1 del tarot astral angélico Céfiro. Va a ser presencial y por Zoom para las personas que se encuentran en el extranjero. Como saben, este tarot incluye elementos vinculados a la astrología, a la numerología y a la angiología, que es lo más importante. Pueden adquirir el mazo de tarot, el mazo de cartas, lo pueden adquirir por buscalibre.com si están en el extranjero, lo pueden adquirir en todas las librerías del Perú, Crisoli, IberoSBS, Comunitas, El Virrey, Estruendo Mudo, etc. Y pueden solo participar personas que tienen desde 18 años. Los cupos son limitados, repito, presencial y Zoom. Para inscribirte, empezamos el curso el 7 de agosto. El 7 de agosto comenzamos, van a ser cuatro clases solamente en las noches de 6 a 10 de la noche. Así que 6 de la tarde a 10 de la noche. Si quieres participar, comunícate solo por WhatsApp al 3 veces 9, 20, 21, 19. 3 veces 9, 20, 21, 19. El tarot astral angélico te va a dar una guía permanente para temas emocionales, para temas vinculados a todo lo que es la salud y sobre todo una conexión importante con la divinidad. Corre la voz, por favor. La capacitación empieza el 7 de agosto. Cupos limitados, presencial y Zoom. 3 veces 9, 20, 21, 19. Empezamos desde nivel cero. Empezamos, no tienes que tener conocimientos previos. Comunícate con mi equipo y nos vemos pronto en esta nueva capacitación, pero esta vez abarcando más puntos, presencial y Zoom. Cuídate mucho, que tengas un bellísimo día. Nos vemos en el curso. Bye, bye. Bye.